Hemos realizado un consejo de seguridad con el general Eric, con el comandante de la tercera brigada también y con el coronel Cristancho que es el comandante de la policía Valle, en el cual se han tomado unas decisiones con nuestro alcalde y los 16 alcaldes del norte del Valle del Cauca. Llegamos a la conclusión, primero que se va a fortalecer la acción de la policía y las capacidades de la policía y del ejército, tanto para actuar en las zonas urbanas de los municipios del norte del Valle del Cauca, para actuar contra el microtráfico y el narcotráfico, pero también en las zonas rurales contra las disidencias y los grupos alzados en armas que se encuentran en las zonas rurales afectando a la población. Para eso se va a aumentar aquí en Cartago, se va a aumentar un cuadrante, cuando se va a aumentar la policía para aumentar el cuadrante, Rodanillo también y estamos realizando una estrategia que es conjunta con el ejército y la policía y los alcaldes en donde vamos a incentivar a los jóvenes para que se unan a la policía y al ejército, vamos a financiar ese incentivo para mil jóvenes en la policía, mil jóvenes en el ejército y que precisamente darles un millón de pesos para que puedan ingresar a la policía y al ejército. No se van a ir de la región, van a estar acá y pues por supuesto van a trabajar para la seguridad y la convivencia ciudadana, que es muy importante. La otra cosa fundamental es que hay una línea, que es la línea 107, que no se conocía, pero que es muy importante porque la información que nos dé la comunidad para alguno de estas personas que están buscadas por delincuencia, pues si la información es certera se les va a dar recompensa. Vamos a hacer un fondo de recompensa de 100 millones de pesos acá en el norte para lo que podamos nosotros establecer en algún tipo de información certera que nos den. El otro tema importante es la desaparición de los jóvenes. Ya la fiscalía nos expresó que tiene la información y tiene ya todos los documentos probatorios de que pronto nos van a dar resultados sobre quiénes que están o quiénes son los que están generando estas desapariciones en el norte del Valle del Cauca porque también incluso es en Quindío. Así que esas son las conclusiones. Bueno, las alertas tempranas que tenemos van a ser incluidas en los planes de desarrollo de cada uno de los municipios, además en el departamento y en la nación donde se tenga que incluir. Así que lo más importante es el fortalecimiento de la seguridad con el coronel de la policía, con el general del ejército. Vamos a trabajar fuertemente en corredores de seguridad en el norte del Valle del Cauca para evitar la problemática que estamos viviendo en el día de hoy o ahora precisamente con la delincuencia en el norte del Valle.